La irresponsabilidad puesta de manifiesto. En soledad de Graciona Sánchez, corría la mañana del domingo cuando el conductor de una camioneta en aparente estado inconveniente perdió el control de su vehículo e impactó con un automóvil Mitsubishi, el cual se encontraba alabando su dueño. Al darse cuenta de lo que acontecía, testigos y familiares de la víctima solicitaron la pronta intervención de paramédicos. Sin embargo, y lamentablemente, al tratar de ayudarlo, se percataron de que este ya no presentaba signos vitales. Por su parte, elementos de seguridad arribaron al lugar instantes más tarde. Para acordonar la zona y de la mano con periciales, comenzaron con las investigaciones correspondientes. Como resultado de este fatal accidente, el cuerpo del afectado fue levantado y trasladado al servicio médico legal para practicarle la necropsia y determinar las causas del deceso. Mientras tanto, el conductor del vehículo fue detenido. Se sabe que responde al nombre de Juan Eladio, de 25 años. Se determinó que éste se encontraba en estado de ebriedad y además que no estaba apto para conducir. Hoy por la mañana, familiares del afectado protestaron exigiendo que se haga justicia y sobre todo que influencias externas al caso terminen por afectar la investigación, así como la decisión que se vaya a tomar. Para Noticiero San Luis Potosí, Gustavo Ortega